Oye, Ricardo, les mostré esa fotografía y usted tenía que estar al tanto de lo que estaba sucediendo en las calles, le tenían que informar. Usted veía ahí, esa es una mezcla de gente joven, pobres, ricos, salieron a las calles. ¿Cómo eran esos días en la fortaleza? ¿Qué estaba pasando por tu mente en esa ocasión? Bueno, Héctor, sin duda fueron días muy fuertes, ¿verdad? Esto, déjenme tratar de hacer un recorrido. Apenas dos meses antes, dos o tres meses antes de la renuncia, salió una encuesta de un rotativo, donde típicamente el candidato incumbente por los últimos 20 años salía perdiendo a galope, ¿verdad? Y el titular en esa ocasión era, con poca competencia electoral, Ricardo Rosselló, donde me ponía ganando ante cualquier opositor a la gobernación. Pero las cosas cambian, ¿verdad? Y ciertamente, durante mi incumbencia, yo tuve que enfrentar ciertas crisis. Me tuve que enfrentar la crisis del huracán María. Tuve que enfrentar una crisis fiscal el día que juramenté una crisis económica y lo que se tornó en una crisis social en mi último mes en el poder. Pues, en ese proceso, lo cierto es que yo tenía que internalizar varias cosas. Cuando uno enfrenta una crisis, al principio uno va de frente, se expone al pueblo, pone su punto de vista, que era lo que tradicionalmente yo hacía. A lo largo del proceso, me di cuenta de varias cosas muy importantes, ¿verdad? Lo primero es que mi familia corría peligro. Nosotros, siempre un gobernador tiene ciertas amenazas, pero ya cuando esas amenazas son numerosas y en contra de sus hijos, o de sus padres, o de su esposa, pues la cosa cambia, ¿verdad? Y con la seriedad que esas amenazas venían hacia acá. Lo segundo fue el momento donde internalicé que esto había llegado hasta cierto punto, que aunque me podía quedar, ¿verdad?, en la posición, para mí no hacía sentido porque no iba a poder seguir haciendo la ejecutoria que yo estaba acostumbrado a hacer, entiéndase. Yo entendí que llegó un punto donde ya el ánimo, ¿verdad?, y la percepción pública iba a ser un obstáculo a cualquier gestión gubernamental. En ese momento, cuando internalicé eso, pues tomé la decisión, ¿verdad? Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero lo hice, y cuando internalicé eso, mi próximo paso, ¿verdad?, y ustedes lo vieron, no fue dejar una carta e irme. Yo quise establecer una transición porque me preocupaba la fragilidad que se encontraba, ¿verdad?, nuestra democracia, nuestro sistema en ese momento.